Música Quiero dejarle eso si a los amigos tecnológicos que este programa que es pionero en innovation quiero recordarle a los jóvenes nuevos que no conocen la historia de este programa que exactamente en el año de 1983, hace cuantos años? 32 años Este man que está hablando fue el primer ciudadano de Barranquilla que habló por una red de internet privada que se llamaba RedNet y esa primera conexión por internet se hizo aquí en la calle 72 con la carrera 59 en toda la esquina en ese edificio, en la casa de mi hija El primer usuario de internet en Barranquilla, Colombia, South America Hace 32 años, quiero decírselo a los jóvenes para indicarles que evidentemente nosotros pertenecemos a la generación de pioneros en el área en que yo me desenvuelvo, que es el área de las comunicaciones porque yo no he trabajado en nada diferente Eso significa que llevo 32 años archivando mucha información a la que yo tenía acceso en aquella época Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo entraba a la base de datos de Hollywood y sacaba fotos de Marilyn Monroe Entré a un hospital en Boston, un hospital judío, israelita que necesitaba hacer una investigación sobre alguna enfermedad de un amigo que me pidió que entrara y entraba a ese hospital, entraba, buscaba los datos del béisbol de Grandes Ligas Aquí está el señor Marenco Él no gusta de mí, pero no puede decir Pero Marenco, llevemos la base Pero sí fue testigo El que alimentaba a Yeyito era yo Bueno, bueno, Marenco hace parte de la historia Porque a mí me tocó, cuando yo empecé a hablar del computador, me tiraban piedras O sea, mi colega Fabio decía que yo era marihuanero porque llegaba con los ojos rojos ¿Y qué o Feliciano? Y era verdad Yo llegaba con los ojos rojos sencillamente porque en esa época trabajaba con un computador de pantalla monocromática de 7 pulgadas Entonces, cuando tú te metes a una base de datos como en aquella época vía Telecom Yo tenía un circuito de enganche con Telecom a través de un nodo incipiente que ya tenía Telecom Barranquilla Y con una portadora que se obturaba con un sonido agudo Que era el que abría Me daba entrada a CompuUser Que era una base de datos en Ohio Hace 30 años Eso significó Yo lo estoy diciendo para decirles a ustedes Que de alguna manera en un área tan sensible Como la tecnológica Soy pionero Y a más de uno le ofrecí participar de ese desarrollo Yo fui uno de los primeros columnistas en la página de Satélite ¿Te acuerdas? Una columna que se llamaba El Fusil de Pancho Villa El Fusil de Pancho Villa Es verdad Todo este grupo de San Marenco era el hombre que alimentaba el vientre de Yeyito Que tuve que quitarle la palabra computador Porque la gente me mentaba a la madre Porque no sabían que era un computador Entonces yo tenía que decir Yeyito me dijo Yeyito era el computador que me daba las... Me permitía ingresar a una base de datos en el béisbol En un hospital En Hollywood Porque inclusive en aquella época Yo tenía una impresora Exxon de punto Donde podía manejar las imágenes de los artistas que yo quería Como podrán entender Hace 30 y tantos años Hablar de lo que ustedes están viviendo ahora Era un pecado capital Porque era loco Era marihuanero Porque evidentemente los ojos se me ponían rojos ¿Por qué? Porque duraba hasta las 4 de la mañana Imagínate tú Descubriendo vainas Entonces yo no me quería desprender de ahí Tuve inclusive una pequeña crisis con mi mujer Pues mi mujer decía Ñerta pero chica ¿Qué te pasa? Estás volviendo loco Mi mujer bien vestida con su bata sexy y tal Y yo allá zampado ¿Qué te pasaba? Y tú haciendo doble clic Y me faltaba y me hacía doble clic Y yo acá Total Entonces Y tenía razón Porque evidentemente Cuando tú te metes en un viaje nuevo No quieres salir de ahí Eso Para decirles a ustedes que yo No estoy haciendo propuestas Sobre innovation Al azar Porque me las encontré Es una vaina perfectamente Mantenida durante 30 años ¿Tú sabes lo que es 30 años? Que la gente se burle de ti Y te tenga lástima Porque un amigo que lo invité Para mostrarle unas vainas en el computador Salió de ahí Y me confesó después Y dice Joda sentí un profundo pesar por ti Bueno pero por lo menos Me dijo la madre Yo te veía con ese entusiasmo Hablar de una vaina que ni yo entendía O sea que si hubiera habido la inquisición Como en la época de Galileo Te hubiera ocurrido lo mismo En la hoguera Mínimo Me hubieran fumado ahí en el Paseo Bolívar En todo caso Señoras y señores Esto es Y en esta época 30 años después que yo empecé en ese viaje Todavía en las universidades Están peleando la venta de paletas Eso tiene que llamar Tiene que asombrar Y un asombro negativo De que hayan pasado 30 años En que nosotros empezamos a balbucear Estas cosas por la radio Y sigue corriendo el riesgo De que evidentemente Te declararan loco Si a mi me dijo Roy Canedo Que allá se presentaron Marenco Y Fabio Poveda No, no Pero tú te presentaste Pero no a poner la misma Él llegó con Marenco Me lo dijo Roy Canedo en Miami Y me dijo Allá llegó Fabio Poveda Y Marenco Llegaron Y sin mierda Aquí en este lugar Quedaba Roy Canedo Donde estamos hablando La disquería Quedaba la disquería Y Roy Canedo Estaba contando billetes Y él estaba planchando billetes Allá en un cuartico Cuando se presentaron Fabio y Marenco No jodas Roy Preocupados Venimos a pedirte un favor Logo Fabio era el vocero ¿Saben? Que en paz descanse Mi brother Estamos a punto De perder a la Belcoa Se nos está volviendo Loco el man Y pa colmo de vaina Estás fumando De tus aves Por Dios Que me lo contó Roy Canedo Tomándome unos tragos Hace tres años Pero fíjate Que después De ese primer año Pero fue cierto Yo creo que sí No recuerdo bien Pero lo que quiero decir Es esto Que después de ese primer año En que tú me buscaste Hicimos un trabajo Con José Luis Fernández Sí, claro Que también alimentaba El computador Íbamos los domingos A Cartagena A ver los dos juegos De béisbol Y anotarlos Para traerlos Y al día siguiente En la mañana Tener la información ahí Fabio después dijo Me convenció a ver Con su aparato El otro año Va a poner la transmisión De béisbol Y estuvimos ¿Te acuerdas? Con Marcos Pérez Y que fíjate Eso tiene su anécdota Porque yo empecé A ir a las transmisiones Con Marcos Pérez Y de alguna Yo atrevidamente Sin pedirle permiso Al viejo Me presenté un día Y traté de darle La información Que yo estaba Compilando En el computador Y entonces Marcos Pérez Y me dijo ¿Quién es él? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Ese muchacho? Bueno Total Me llegó una carta De la emisora Diciéndome A ver Lamentamos decirte Que Marcos Pérez Es una estrella De aquí Que te pedimos El favor De que no intervengas En su vaina No Tienes razón Para mí Salí de esa vaina No sé después Con quién me alié Y empecé A mostrar las cifras En una aplicación Que yo había creado Imagínate Crear una aplicación En la única plataforma Que había en esa época Que se llamaba Debase 3 Plus Que era una base de datos En los años 80 En los años 80 Y entonces Empecé yo a dar La información Del computador Este picture Enfrenta a estos Bateadores Y le batean tanto Y este es el era Del picture Frente a este equipo Y tal Y empecé yo Con esa vaina Marenco es testigo Y empezaron A llamarme Desde Cartagena A ver Danos El enfrentamiento Entre el picture De hoy Con los indios Desde Cartagena Después Marcos En paz descanse Cuando se dio cuenta De esa vaina Me invitó A participar De la transmisión Y cuando yo llegaba A Cartagena Con Marcos Pérez Que entrábamos A la cabinita Muchos de los pelados Que estaban ahí Con sus padres Dicen Ese es el del computador Ya no decían Ese es Marcos Pérez Lo juro Que así ocurrió Porque evidentemente Llevar una información Tan especializada Como esa En donde necesitábamos Al man que llevaba Los números Y después De llevar los números Ahí Pasarlos al computador Y el computador Procesarlo Para sacarlo Los promedios ¿Sí o no Marenco? Sí, así fue Ahora Entonces esto Que yo les estoy diciendo Hoy aquí Porque es que hay que decir Cosas creíbles Y hay que tener Un sustentar El por qué Tú tienes Algunos argumentos Y algunas opiniones Sobre nuestro atraso Es que cuando Hace 30 años Yo empecé con esto Repito No me levantó No me apedrearon No me lapidaron De vaina Porque entre otras cosas Yo tenía la culpa Hablar yo en esa época De un computador Era decirle a los oyentes Que eran brutos Eso fue una equivocación De mi parte Porque tú no puedes Hablarle a un agente De lo que la gente No te va a entender ¿Quién tiene la culpa? El emisor Porque el receptor No tiene la culpa ¿Sabe quién fue Una de las pocas personas Que entendió eso? A pesar de que uno Lo califica como De poca instrucción Y eso Don Roberto Esperre Baje Porque fue el primer periódico Que se sistematizó Aquí en la ciudad De Barranquilla En 1985 Bueno De todas maneras Yo alguna vez Me encontré con Robertico Y me dijo Me invitó Es verdad Y Robertico Yo creo que Robertico No llegó A quinto año elemental No, no, no Sin embargo Modernizó el periódico Enseguida Lógicamente Que esta vaina De la tecnología Todos los meses Sale una vaina nueva Es decir Tú no puedes decir Que eres especialista O que eres erudito O nada Cualquier día Llega una vaina nueva Que todo lo que has hecho Se derrumba Y además Tu propia memoria Va fallando Es decir Todos los circuitos Todos los caminos Para entender Interpretar La tecnología Cada vez cambian Tú tienes que estar Haciendo un upgrade Cada dos meses Sí, tú te acuerdas Que en los años 90 Se puso de moda Un upgrade Quiere decir Una actualización Se puso de moda El busca personas Y todo el que tenía El viper ese Estaba en la moda Estaba adelantado Y todavía Las universidades Aquí están peleando Quien vende Los guarapos En la universidad Por eso estoy Hablando Como estoy hablando Porque yo siento Como se pierde el tiempo Que se pierde el tiempo Gracias.